Lo que he encontrado es el entusiasmo de la gente, el deseo de participar, el deseo de rescatar a Guatemala de esta situación, el deseo de apoyar al Partido Patriota de Otto Pérez. Nosotros nos sentimos muy contentos, estamos complacidos de ver cómo la gente acude a estas reuniones y se muestra con todo el espíritu y el deseo porque las cosas cambian en Guatemala. Estoy contento realmente con el trabajo que está haciendo Roel Pérez como nuestro coordinador, como nuestro secretario departamental de Chiquimula. Ha sido cuidadoso en seleccionar los liderazgos de cada uno de los municipios, ha sido cuidadoso en ver que cada municipio tenga un equipo de trabajo que es el que está haciendo todo el esfuerzo para lograr que el partido crezca con mucha fuerza, que permita llevarle el mensaje del partido a todos los chiquimultecos. Así que me siento muy contento de ver este esfuerzo que se está haciendo, cómo ha avanzado, cómo ha cambiado el partido desde que Roel llegó a la coordinación y por supuesto estoy convencido de que van a seguir creciendo, que van a seguir llegando nuevos liderazgos y que eso nos va a permitir estar listos y preparados para enfrentar no solo la campaña sino las elecciones y hacer un buen gobierno.